T.C. T.C., también con personalidad para poder remontar un partido, un panorama que se veía muy difícil con ese empate uno a uno y luego pues transitorio y luego sí el 3 a 1 que consigue el equipo de Fabián Bustos. Bienvenidos desde ya y ya saben, súmense con todos los comentarios, celebración desde donde nos ven con el hashtag Esto es Fútbol T.C. Ufredo Borbón dijo ayer que Barcelona pasaba a los cuartos de final en Copa Libertadores. Sí señoras, sí señores, aquí comienza la única y verdadera cadena nacional y mundial. Buenas noches. No podía esperarse más porque ahora, vea, pero yo sí puedo cantar, ¿no? Lo único que no puedo utilizar es la canción, ¿no verdad? Pero sí puedo cantar. Barcelona es nuestro equipo, claro, ¿quién más puede ser? Barcelona es nuestro equipo, claro, ¿quién más puede ser? Si los goles de Mastriani, no, con Mastriani marcó Jonathan Perlaza con personalidad. A pesar que cuando llegó el uno a uno, todos estaban. ¿Y qué pasa? Y en el penal, no hubo bar, no funcionó el bar. A propósito, ya tengo un informe del bar, de lo que pasó con Barcelona y Emelec. Pero ese no es el momento. Después, después, vamos para más adelante, claro. Ahorita hay que hablar de Barcelona. Vea, cuando llega el empate de Vélez, Barcelona hace muchas variantes. No le queda otra alternativa. Yo creo que de hoy en adelante, perdónenme, y ayer lo decía, el profesor Fabián Busto va a tener que jugar con Mastriani Garcés. No puede dejarlo. Y yo le decía que Piñatares no. Y jugó Michael Carcelén. Para mí, en los pocos minutos que estuvo, hizo más que Carcelén. Carcelén hizo más que Piñatares y de Nixon Molina, que se mandó un partido para el olvido. ¿Y qué decir de Piñatares? He visto paraguayos, pero que cabecean. Pero más bien este Rivero se agacha. Bueno, bueno, pero los cambios. No, Alfredo. No, Alfredo, no, no. A ver, a ver, muy bien. No puede estar así, Alfredo. Dígame, profesor. ¿Qué les pasa? Ahí lo tenemos. Pasaron, sí, desde el 98 hasta el 2017, tuvo que esperar Barcelona para llegar a instancias importantes de Copa Libertadores. En ese 2017, llegar a la semifinal, donde, bueno, pues termina cayendo con gremio. Pero ahora solo pasan cuatro años para conseguir llegar a unos cuartos de final, habiendo dejado a importantísimos en el camino como Boca, Pélez, Santos, entre otros. Vito Muñoz, Barcelona vuelve a esta casta copera. Muy buenas noches. Bueno, junto con Liga y con Independiente son lo mejor que ha tenido el fútbol ecuatoriano a través de la historia. Liga ha ganado la Libertadores, Barcelona llegó a dos finales, Independiente a una. Pero a los cuartos, ya está entre los ocho mejores, a los cuartos de final, no a los cuartos de los hoteles. ¿Aló? ¿Aló? Sí. No a los cuartos de los hoteles. No abre doble sentido, señor Muñoz. ¿Cómo es eso a los cuartos de los hoteles? Ahora, acláreme eso, mi querido PH. Vean, Fluminense sería el rival muy posiblemente, atenta Gaby, Fluminense de Brasil. Sí, porque ya ganó dos por cero antes de ser corteño en la ida. Hoy funcionó la PPC. ¿Cuál es la PPC? La PPC es Preciado, Preciado, junto con Cortés y Perlaza. Y Perlaza. Preciado, Perlaza y Cortés. La PPC hizo los tres goles, señor Borboros. PPC. Póngale mejor, PPC. Perlaza, Preciado y... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y por qué? ¿De dónde me saca la G? Claro, no, pues ¿de dónde? ¿De dónde me saca la G? ¿De García, pues? Cuidado, Pedro. Usted está perdido hoy día ya al decir que nunca me hiciera. Esteban Aila. ¿Por qué no me hiciera el paraguayo? Pero si todos los partidos no vemos que esa melena de churro vuela... La melena, tiene que cortarse la melena a Rivero. Bueno. Si yo fuera Alfaro Moreno o Aquiles Álvarez le digo a Rivero, córtate el cabello, hermano. Bien, Esteban Ávila. ¿Por qué? Esteban Ávila. Muy buenas noches, Esteban. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo fuera a Rivero... Si yo fuera a Rivero... Si yo fuera a Rivero... Si fuera usted, córtate la lengua. Barcelona pasa un partido complicado en el Clásico del Astillero, se le pierde la etapa, era volver de una para futbolística, a ver cómo retomaba, pero de lo visto en Copa Libertadores, entre otros equipos. Hoy Barcelona tiene la calidad, la categoría y el mérito para estar en los cuartos de final entre los ocho mejores del continente. Esteban. Hola, Gaby, compañeros. Buenas noches a la audiencia. Hoy fue Barcelona de las noches internacionales o de las tardes internacionales. Hoy fue el Barcelona que en el 87 eliminó a Olímpica y clasificó a semifinales. Hoy fue el Barcelona de las batallas contra Colo Colo, contra Cerro Porteño. Hoy solo faltó público nada más, porque fue una de las grandes batallas de Barcelona en competencias como la Copa Libertadores, que son las que han cimentado y la grandeza de Barcelona. Barcelona es el equipo de fútbol más grande del Ecuador, y eso es algo que no se puede discutir y que no está en duda alguna. Y hechos como el de hoy cimentan lo sucedido. Barcelona empezó el partido proponiendo, haciendo el gasto. Vélez asumió su posición de defender el resultado. Lo hizo, llegó el primer gol de Barcelona. Hay que revisar las decisiones del árbitro también. Vélez, al inicio del segundo tiempo, consiguió un gol que parecía devastador, que parecía que terminaba la serie. Sin embargo, Barcelona tuvo arrestos. En 42 minutos. Exacto, y Barcelona tuvo arrestos primero para reaccionar, ya cuando las cosas estaban por decidirse en su contra. Vino este penal, precisamente al que aludo. Para mí hay penal, para mí hay infracciones. Está bien sancionada la infracción. ¿Alguien que se oponga? ¿Alguien que se oponga? No, yo creo que del VAR no podemos quejarnos, porque después cuando vamos a favor, cuando vamos en contra, nos quejamos. Cuando vamos a favor, no. Entonces, no hay que hablar del VAR. Bien. Entonces, la sanción fue correcta, y luego vino el tercer gol, el gol de Perlaza. Hay carácter, hay jugadores jóvenes, 23, 24 años. Cortés funcionando como se espera que funcione. Pero bueno, si Cortés funcionaría, si siempre hubiera mantenido su nombre en el juego internacional. Así es. Barcelona ha ganado esta clasificación por sus méritos, apoyado en su historia, en la riqueza de los cambios y de las variantes que implementó el señor Bustos hoy. Ahí hay un responsable también, ¿no? Bustos hoy estuvo a la altura del partido, respondió desde su posición como técnico como debía responder. No hay necesidad de anclarse a los nombres históricos, a los nombres sonoros, a los grandes nombres. Barcelona tiene con qué un millón y medio de dólares le cuesta a Barcelona este paso a cuartos de final de la Copa Libertadores. Gana un millón y medio. Gana, gana, Esteban. El dueño de los derechos, sí, gana, eso es lo que Barcelona recibe. Porque el dueño de los derechos de televisión del pueblo ecuatoriano no asoma. Así es. Un millón y medio llega para subsanar estas faltas, así que ha sido una gran tarde copera de Barcelona y qué bueno que la afición mayoritaria del país puede sentirse contenta por este gran triunfo merecido. Bien, la apuesta tenía que estar ahí entonces y como dice Esteban Ávila, rifle, Dred, los cambios, no se dan cambios, la apuesta por los jugadores jóvenes, tal vez llamaba la atención la salida de Cortés, un poco tal vez pronta porque era el jugador que también estaba generando y que estaba haciendo, y te pregunto ahí, estaba haciendo olvidar a Damián Díaz. Muy buenas noches. Buenas noches, Gaby, compañeros, a la audiencia. Bien. No extrañarlo, por lo menos. No, cuando yo comenté que Barcelona tiene jugadores en el banco que podrían ser titular y por algo lo lleva, no porque a veces tiene que actuar 20 minutos, son jugadores que no sirven, no. Hay jugadores para ciertos momentos de cada partido, de cada tiempo, y Cortés es un jugador que te puede ayudar a solucionar un partido y te lo destraba. Lo hizo en ML, en ML porque no pudo quedarse, pero en realidad cada vez que entraba el equipo cambiaba y generaba un fútbol mucho más ofensivo. Yo creo que Barcelona lo ganó con carácter, con dos cosas acá que se llama, que no lo puedo decir el nombre, se encontró... Y no más, ya a esta hora, después de la doctora Polo se puede decir lo que sea. Lo ganó con huevo, hay que felicitarlo, y a su vez también, notar que el técnico acertó en los jugadores que puso, en Adonis Preciado dándole el primer gol y desbordando por momentos por fuera, ayudando atrás. El doble cinco, tanto que Alfredo querían que no juegue, o Vito querían que no juegue el doble cinco, jugó Molina y Piñatares, uno que defendía y el otro atacaba, que llegó al gol. Sirvió para esa primera mitad donde había que sostener igual y que no te conviertan, ¿no? Y claro, y vos fijate que también, le convierten y hace cambio, va a buscar el resultado, lo encuentra, también hay que ser realista que un poco Vélez es muy inocente en ciertos aspectos, el gol que le hacen, que se chocan entre el capitán, con otro compañero, eso no puede suceder en un octavo de final. Pero creo que es meritorio y la verdad que muy bien para Barcelona, porque con personalidad sacó un partido que estaba prácticamente con el empate, uno ya veía que decía, difícil que lo pueda remontar, y bueno, lo logró. Así es, así es. Abogado Bonafont, Barcelona siempre es fuerte, o siempre ha sido fuerte con sus laterales, por las bandas, pero hoy quizás Adonis Preciado, como extremo, se lanzaba bastante hacia el medio, de hecho, por ahí es que encuentra el primer gol. Miguel, quizás Martínez también apoyando mucho más, y un Gabriel Cortés que estuvo muy bien en ese apoyo a Carlos Garcés, que necesita como la compañía, ¿no? Analícenos un poco desde la parte táctica, qué es lo que vio en el partido el día de hoy. ¿Cómo está, Gaby? Buenas noches a todos. Mire, antes del gol, que fue en el minuto 23, ¿qué hacía Vélez? Vélez maneja mucho la pelota corta, Barcelona no se lo permitió a través de un jugador fundamental en el partido, que fue Cortés. Le otorgó mucho córner y pelota quieta, Vélez al Barcelona fue un error terrible. Ahora, ¿cómo podía detener? Sobre los costados, el equipo de Vélez por momentos hizo una línea de cinco, o lo ponía Hanson en el fondo, agrandando la línea de cuatro, o lo ponía Boussat. Porque ellos rotaron muchísimo, Barcelona también cambió de orilla a Castillo y a Pineda, los cambiaron, y ellos seguían. Boussat y Hanson seguían a Castillo, especialmente a Castillo. Antes del gol, hubo un lanzamiento de córner donde Rivero le pone el frentazo, y eso tenía camino a gol, el palo atajó más que el portero. Después viene una acción maravillosa por parte de Cortés, que hacía hasta esa altura, Vélez con Mancuello y con Cáceres, prohibían que Barcelona le toque por el interior y vayan sobre los costados. Por eso estoy en la reflexión táctica de Boussat con Hanson sobre el costado izquierdo y sobre el costado derecho, rotaban mucho presidiéndolo a Castillo. ¿Qué hace Cortés? Cortés lo busca a Molina y le exige que Molina le entregue nuevamente la pelota, la pone en el área. Hay un error por parte de Giannetti y Boussat, que es el hombre que estaba orillando. Boussat se mete como central, los dos quedan fuera de registro cuando Garcés toca el balón para Adonis, que viene liberado completamente sin marca alguna. Error, error en marcaje de Vélez, virtud del Barcelona en un ataque frontal, que todo ataque frontal tiene la ventaja de que los centrales adversarios vean la mirada como viene. Y ahí hubo una desatención, a ver, cinco minutos de Vélez trató de equilibrar en algo, pero el tiempo fue de Barcelona. De manera absoluta, dominante, amo y señor del partido, la cancha, la iniciativa y la pelota y las oportunidades de gol. Cero oportunidades de remate al arco de Vélez, seis de Barcelona. Adelantó líneas, pero no peligro. Seis de Barcelona. Guidara mandó dos lanzamientos al área, pero no llegó la pelota a Lucero. Pero comenzando el segundo episodio, eso que siempre nos duele a nosotros. Rivero. En los primeros minutos, en los primeros minutos hay un error de Molina. Molina pierde la pelota con Hanson, cánceres Boussat, que interviene también en el toque de pelota. Mancuello, que es el eje, vuelve el balón a Hanson, que era sobre ese lado que él había recuperado. Hanson pone el balón en el área y Lucero vuelve a hacer el mismo gol en el partido de ida. El mismo gol, no lo toma Rivero porque lo sobre el balón y Pineda no cierra. No lo toma de atrás, que de atrás no se puede tomar en el área, pero tenía que cerrarlo. El mismo gol hace Lucero en los dos partidos a Barcelona. El mismo gol, por arriba, en Boca, 1-1. Y decíamos, ¿y ahora qué va a pasar? Cortés, relámpaguiante, se mete en el área. Romero lo atropella. Se pedía a VAR, era para penal y era para gol. Si Cortés pedía la pelota, era para gol. Y seguían, el titular de esto es Los Suplentes de Oro. ¿Podrían clasificar a Barcelona? Bueno, vamos hasta el final. Carcelén, que ya estaba en la cancha por Piñatares, pone la pelota en largo. Jueguen en largo, últimos minutos, jueguen en largo. Hay una desatención de Guidara, otro error defensivo de Vélez. Guidara choca con Gianetti, los dos. El choque. Es de ese choque de Guidara con Gianetti, aparece relámpaguiante. Creo que debe haber sido la primera pelota que tocaba Perlanza. Otro suplente de oro y suficiente. Hubiera sido muy injusto que un equipo que gana de local, de la manera que ganó Barcelona, no clasifique. Vélez es muy pobre, muy pálido. Barcelona de local, mejor que Vélez de local. Por supuesto, si el segundo tiempo allá Barcelona fue mejor. Lo malo, lo malo es que Lucero le hace dos goles del mismo tinte. Y el que fue mejor Daniel Aida, ¿no, Lucero? Lo malo es que estos suplentes de oro hace rato están pidiendo pista. Y el técnico se dio cuenta que estos podían salvar la llave. El título es, los suplentes de oro del Barcelona lo pusieron entre los mejores de América en la Libertadores. Muy bien, así es. Y es que son los que terminan definiendo. Y en esto forma parte también la responsabilidad de Fabián Bustos en haber acertado justamente con estos cambios. ¿Llamó la atención, quizás, Rifle, el que hayan incluido a Matías Oyola cuando todavía se necesitaba un gol más para la victoria? Porque uno creería que Oyola ya entra un poco a sostener el partido cuando... Fue el mismo cambio de Buenos Aires. Sí, lo que pasa es que tiene que dar un equilibrio. Cuando vos te encontrás con el 2-1, si Vélez le hace otro gol, ya prácticamente estás fuera del partido. Entonces, Vélez atacó. Fíjate que hubo un córner que la pelota, creo que sale medio dudoso el arquero. Salió mal. Ahí falló Burray. Burray salió mal. Ante eso, ¿qué haces? Decís, bueno, tengo un equilibrio. Voy a buscar en la clasificación, pero tampoco quiero terminar perdiendo la clasificación 15-20 minutos antes de que termine el partido. Creo que Barcelona hizo en ese aspecto los cambios, lo hizo todo muy bien, muy inteligente, Bustos. Y la verdad que esa dupla en los últimos minutos le dio resultado. Ahora, lógicamente, como decía el abogado hoy, que te hagan dos goles parecidos, hay que reverlo. Va a tener tiempo para mejorar, para preparar el partido que le viene. Porque a medida que vos vas avanzando, más difícil se va convirtiendo la Copa porque te encontrás con rivales que juegan mejor. Así es. Si era mucho más determinante e influyente en los triunfos de Barcelona o en lo que conseguía, era Mayro Castillo. Quizás se lo ve igual en este partido. Le encontraron la vuelta al jugador y por ahí se le complica mucho más porque lo tienen bien tapado, Esteban. No, yo creo que, a ver, Gaby, hay que... Un jugador como Castillo, que ha mantenido un nivel tan alto durante un año y pico, no es fácil. Por momentos el jugador tiene que tener un altibajo y no significa que lo que te estoy diciendo, el partido haya influido. Digo, no, eso no tiene que ver. Pero a veces el jugador, el fútbol pasa por la otra banda. Fíjate que Pineda subió un montón. Entonces, no significa que él esté mal. Yo creo que él es un jugador desequilibrante. Por eso por ahí Adonis y los extremos iban por dentro porque saben la clase de laterales que tiene Barcelona. Barcelona tiene laterales volantes prácticamente, con mucha llegada, buenos centros, participación en los goles. Entonces creo que es como dijiste vos, colectivamente Barcelona estuvo muy bien hoy. Bien. Barcelona, sí. El partido de Castillo, miren, Castillo hoy lo marcaron, le tiraron doble marca a todo el partido. No tiene la pelota, doble marca. Era Hanson, Bouzat, cualquiera, ellos son extremos y jugaba con Guidara por la derecha. Cuando Castillo se cambia hacia la izquierda de Barcelona, derecha de ellos, era Guidara, Bouzat. Y cuando se mantenía sobre el costado derecho estaba Brizuela, que lo golpeó, por eso el técnico lo saca. Lo golpeó a Castillo, lo golpeó y tenía el respaldo de Mancuello. Y adelante, adelante Hanson. Hanson está retratado en el gol de Barcelona en el primero, porque él hacía una grande de línea. Y a Castillo lo tomaban de bien afuera. Ahora, ese es el asunto del entrenador. Si el entrenador ve que lo toma a Castillo desde el arranque, y en el arranque Castillo le puede dar cuatro pasos y ya lanzado en velocidad, es indetectable, indefendible. Entonces adelántelo un poquito, hágalo como volante a arrancar. Con todo respeto le estoy diciendo, ¿no? Técnico sabrá por qué lo hace. Si usted lo hace arrancar como volante, Castillo tiene una virtud. Si lo ve de frente, a pocos metros, ya a lateral adversario, no tiene problema, porque él gambetea y va para el interior. Cosa que hoy no hizo en el partido. Pero arrancaba muy lejos. Y cuando se arranca de muy lejos tenía que hacer un recorrido de 80 metros. De entrada, doble marca. Ya estoy diciendo, Aguidara, Boussac, sobre la derecha, cuando estuvo en la izquierda Castillo. Y por el otro lado estaba Hanson, respaldo de Mancuello, y en el fondo, Brizuela. Le hacían el aguante y lo tomaban así, en posta. Es difícil, cuando el medio centro del Barcelona no es un medio centro de toque y salida, de circulación. ¿Por qué? Porque los laterales del Barcelona están a la altura del 5, no están a la altura de los centrales. Y si están a la altura del 5, necesita alguien que le entregue la pelota, le devuelve más adelante. Y Piñatares es un negado para aquello técnicamente. Claro. Me da abogado que por ahí, lo que yo digo al respecto de Castillo. Vio que usted cuando lo ve pasar a Castillo de sorpresa, viene a una velocidad de atraque, es que no lo pueden parar. Entonces, a lo que voy a poner dos laterales ahí, como Quiñones por abajo, atrás de él. Y que Quiñones es otro jugador que también puede atacar. Por ahí se desprecia un poco en ese aspecto. Por eso a los creo que juega Castillo lateral, porque tiene mucha sorpresa. Claro, claro. Bueno, vamos a seguir hablando de Barcelona. Nos quedan todavía algunas cositas más en el siguiente bloque. Pero antes quiero recomendarles lo siguiente. Nos damos una pausa y ya volvemos. Porque ustedes quieren, quieren saber más sobre este partido. Pero les digo que ahora vives el entretenimiento al máximo con DirecTV. Las mejores películas, series y documentales. Contrata hoy DirecTV y con el paquete premium de canales de HBO Pack. Puedes disfrutar de HBO Max sin costo adicional. Donde encontrarás series exclusivas, los estrenos más esperados y para todos. ¿Qué esperas? Hay un DirecTV para ti. Y ya volvemos aquí en Esto es Fútbol. Seguimos conversando de Barcelona Sporting Club. Y su clasificación en los cuartos de final de Copa Libertadores. ¡No te duermas, Juan Carlos León! Volvemos con más en Esto es Fútbol. Déjeme mandar un saludito a Oscar Reibriones y a toda su familia, barcelonistas. Él hace un arte muy lindo. Ha dicho que nos quiere dibujar en unos grafitis en la pared. Eso quiere a todo el elenco de Esto es Fútbol. Así que un saludo para él y muchísima gente sintonizando en estos momentos ese televisión. ¿Cómo saldré yo? Porque el pueblo barcelonista está feliz. ¿Cómo saldré yo en ese retorno? Pero lo retrate exacto, le voy a decir. Va a salir bien, va a salir guapo. Gracias, Esteban. Le puede hacer Photoshop en el arte también. Bueno. Lo edita, lo edita. Filtro, filtro. Filtro como es en las redes sociales ahora. Alto, alto filtro. Pero bueno, pues, Vito Muñoz, Barcelona dejó en el camino a Boca, a Santos, a Destrongues, a Vélez. ¿Ya Barcelona hoy puede ser uno de los candidatos a la Copa de Libertadores o es muy prematuro hablar de aquello? Sí, está prematuro. Porque no sabemos si le va a tocar Cerro Porteño o Fluminense. Fluminense es un equipo más fuerte. Fluminense es un equipo brasilero potente. Lo que veo es que van quedando en el camino los argentinos. Ayer se fue Boca. Y qué desastre todo lo que ocurrió. Entonces, se van quedando los argentinos y aparentemente están pasando los brasileros. Por eso digo que lo más probable es que el rival de Barcelona sea el Fluminense de Río de Janeiro. Y un equipo duro, igual que sea, muy duro. Que pase lo que tenga que pasar y que venga quien tenga que venir. Si Barcelona está preparado, puede volver nuevamente a una semifinal con Pérez. Algo que ya viene siendo casi que una costumbre, ¿no? Barcelona ha llegado por lo menos a unas ocho o nueve semifinales en su historia. Desde el año setenta y uno que llegó a la primera semifinal. Ocho semifinales, Vito. Ocho semifinales tiene Barcelona. Ocho, imagínense. Ocho semifinales. Por allí, algunos sueñan con llegar a cuartos de final, me refiero, ¿no? Claro. Entonces... Vito, ¿por qué habla siempre en doble sentido? No entiendo. Es lo mismo que digamos que alguna vez Barcelona sueña con ser rey campeón. Que no lo va a lograr. Eso es otra cosa. ¡No! Estamos hablando de cosas nacionales. Yo hablo de lo internacional, que es lo que todo el mundo aspira, ¿no? El fútbol grande de América. Ese es el sueño. Entonces, si hablamos de lo nacional, pues, tiene Barcelona más que el que le sigue. No me acuerdo si es nacional o MLE, uno de los dos le sigue en cuanto a coronas nacionales. Y vamos a eso. Ahora sí, vamos a lo internacional. Bien, bien. Bueno, yo le digo porque siempre que habla, está hablando de Barcelona y tira como que para el otro equipo siempre. ¿Se entiende? ¿Cuál es el otro equipo? Oiga, ¿cuál es el otro equipo? ¿Qué está diciendo para el otro equipo? Pero usted está diciendo, no, no como otros. No hay otro equipo. Hay 15 equipos. No hay otro equipo, señor Dere. Usted ya está hablando en términos preocupantes. Miren que ya estamos ya pasando las 11 de la noche. Y usted como que se desfabila diciendo para el otro equipo. Es que se inspiran en el programa anterior. Sí, se la lanza, se la lanza. Si me han preguntado ya, mucha gente que sintoniza dice, ¿qué pasa ahí entre Vito y Drera? Que siempre se han lanzado. Hay que llevarlos donde la doctora, los dos. Ahí tendrá que confesar con la señora Polo. Correcto. Por chat, estás criticándome a la doctora Polo. Tenés cuidado. Esteban Ávila. Fluminense o Cerro Porteño son los posibles rivales de Barcelona en los cuartos de final. Fluminense que ya se impuso 2 por 0 en la ida. Así que seguramente en casa pueda cerrar esto. Fue un partido bien polémico en aquel entonces. Acordémonos lo que sucedió con el VAR, que no pudieron determinar un jugador que sí habilitaba para un gol. Incluso quisieron hasta repetirlo el partido. Pero eso no iba a ser posible, ¿no, Esteban? A ver, yo creo que sí hay una diferencia entre si es Cerro o es Fluminense. Sin entrar a escoger rivales. Que nosotros no tenemos. Digo, nosotros del pueblo ecuatoriano no tenemos por qué escoger rivales. Pero si está Cerro, Barcelona con Cerro tiene una historia bien pesada. Una historia desde los años 60. Uno de los primeros partidos que Barcelona gana fuera de Guayaquil es Cerro. En la Libertadores me parece que del año 67. Luego tiene los cuartos de final de la Copa Libertadores del año 92, cuando apareció José Francisco Ceballos. La semifinal del año 98. Recientemente, el año pasado, jugaron también una fase previa donde Barcelona fue abiertamente superior al cuadro paraguayo. Hasta luego de la instrucción. Entonces, me parece que con Cerro, si hay una historia, como un previo, como que le pone un sabor mayor. Fluminense es un equipo que en este siglo se ha especializado más en el tema internacional. Se ha enfocado más a buscar logros internacionales porque localmente es un equipo importante. Sí ha sido un rival recurrente. Dos finales con Liga Deportiva Universitaria. Jugó también contra Deportivo Cuenca. Una fase de Copa Sudamericana. En fin, entonces, creo que con Cerro hay una historia bastante pesada. Y ese enfrentamiento Barcelona-Cerro, para la época, para la narración, para el relato de lo que puede ser esta Copa Libertadores para Barcelona, le ayudaría mucho tener un rival histórico porque eso es oliviantánimos, ¿no? Eso como que motiva más a la gente y motiva más a los jugadores, claro que sí. Claro, los hitos conseguidos en la historia de un club, por ahí motiva también a las hinchadas, a todo eso que se crea. Y Barcelona siempre le ganó a Cerro, ojo, ¿ah? Sí, sí. Barcelona siempre le ganó a Cerro. Siempre le ganó. Yo quiero tocar algo, compañeros. Quiero a ver qué dicen. Dígalo, dígalo. La UEFA ya eliminó, abogado, me corrigen, eliminó el gol de visitante, ¿verdad? La UEFA. Sí. Ya. Sí, la Champions. Hoy Barcelona gana 3 a 1 y resulta que si le metí, que si ganaba 2 a 1, no clasificaba. Entonces yo creo que la Conme Paul debe revisar esto. ¿Cómo puede ser que el Conme Paul gane 3 a 1 y pierde en casa 1-0? Debe eliminar ese gol de diferencia. Yo digo, ¿no? No sé qué dicen ustedes. Lo que pasa es que cuando se elimina ese gol de diferencia va a ser más parejo tanto de local como visitante. Claro. Y se definen tantas de regales. ¿Qué opina el THD, Vito Muñoz? ¿Qué opina el abogado Roberto Bonafont? A ver, mire, yo más allá de cualquier cosa pienso que en este momento el técnico tiene que estar pensando en qué momento lo pongo a Donis, a Perlaza, a Cortés que le salvaron la clasificación. Si hay un once inamovible o no, ¿no? No, yo no creo que... Vea, a los jugadores se los conoce en los partidos, no en los entrenamientos. Y estos jugadores solamente el técnico los ha visto en entrenamiento. Porque en partidos es por pedazos. Claro. De a ratos. Entonces no se puede tratar a Donis como un jugador de a ratos, a Perlaza como un jugador de a ratos. De momentos a Carcelén está en la misma cuerda. Cortés, reemplazando a Díaz. Cortés, reemplazando a Díaz. Cortés, reemplazando a Díaz. Esa es la gran interrogante. Porque estos muchachos se ganaron la clasificación. O sea, no han sido los emblemas de siempre, no han sido los símbolos permanentes. Sino estos suplentes de oro son los que ponen tres goles, los que manejan, tratan de manejar el partido. En el primer episodio lo hicieron, la segunda parte niveló en algo Vélez. Pero se entiende que tienen ganas. Ok. Y en el fútbol lo que vale es la actitud con C y la actitud con P. Las dos valen. Si estos jugadores se entregan, porque eso es fundamental en el fútbol, la entrega, la concentración se entrena, señores. Entraron del primer minuto a concentrado. Y los errores, porque hubo errores también, no fueron por parte de ellos. Perlaza, bueno, la segunda pelota que tocaba, la primera. Pero Cortés estuvo memorable, Cortés. Si a Cortés le dicen, vaya a la banca Cortés, de seguro que va a poner cara de aguacero. Y si le dicen a Donis, a Donis, vaya, guarde la suplencia. Le dicen, no, profe, yo tengo derechos adquiridos. No es un partido que se ganó. Yo te puse en cuartos, ¿no? Es una clasificación. Es una clasificación, no lo hice mal. Y necesito que me evalúe, pero, ¿dónde? No en entrenamiento. En entrenamiento no se conoce el jugador. El jugador se lo conoce en el partido a la hora de la verdad. Y eso, Bustos, tiene que estar en este momento pensando. Mastriani me sirve como segundo violín, segundo compás o lo pongo por Garcés. No lo puedo mover a Garcés, porque Garcés también estuvo, para decirse, en el primer gola. Él parte desde el piso y deja a dos jugadores. Pero un Garcés que siempre necesita que alguien lo acompañe, que alguien le esté cerca. Si no es un segundo delantero, que sean por lo menos los volantes que le jueguen un poco más hacia él. Garcés tiene la frecuencia de todos los muchachos. Él levanta la cabeza y sabe dónde está ubicado, dónde puede caer la pelota. Y esa es una gran virtud de él. La gente se la ha cogido con Garcés, pero Garcés está en el primer gol que abre este partido. Y pudo haber estado en el segundo gol. Ahora, lo de Cortés, hasta para ser penal, está como un intérprete de primera línea. Yo no sé, abogado, qué dice, perdóname, eso de usted que habla de minutos y de méritos. Yo creo, si le viste a Esteban, y los propios abogados, Esteban Ávila, Esteban Andrés, no, la pegada del chico Jonathan Perlaza, llena el empeine. Y con personalidad. Exacto. ¿Qué pasa si no llenaba totalmente el empeine, abogado Esteban Andrés y Esteban Ávila? Más avivada. Mire, es lectura, porque es un lanzamiento que a veces es sin historia. Pero uno tiene, el ataque tiene que desconfiar en el ataque. Usted tiene que ser desconfiado. Un gran arquero, y Esteban no sabe que ha sido el mejor arquero en la historia del MLE, que tiene que ser desconfiado con sus compañeros de defensa. Pero usted tiene que confiar en el ataque. Carcelén de seguro que lo vio. Estoy inventando esto. Quizás sea verdadero. Carcelén le pongo el micrófono y dice, sí, yo lo vi a Perlaza. Y la pelota iba para Perlaza. O puede ser que Carcelén dice, ponchazo al área, algo sale, segunda pelota. Es una segunda pelota donde el que se equivoca es Guidara. Guidara lo va a chocar a De Los Santos y la pelota queda viva. Y eso es astucia también. Eso es picardía, es avivada. Y eso está capitalizado en el fútbol como alguien que está con la concentración entrenada. Porque no es que entró Perlaza a ver si me entrega la pelota. No, me entregaste más la pelota. La pelota iba para él, iba para el 9 o buscaba el rebote, Carcelén. Eso no lo sabemos porque el mundo del fútbol tiene mucho de azar. Es muy azaroso este gol. Así es, así es, pero lo encuentra y digamos la duda, el no dudar. Es decir, voy con viveza y la encuentro la pelota y voy. El coraje de ir, el coraje de ir. No temer y no dudar al momento de patear. Y también para todos ustedes estas grandes noticias, grandes noticias. Porque la verdad es que yo creo que muchos, como dice Ufraud Borbón, la mitad más uno. Muchos del pueblo ecuatoriano seguramente siguen muy despiertos ahorita viéndonos y seguramente hasta celebrando. Cuidados, se pasan de más, pero en el corte van y se sirven otro. Bueno, yo les recuerdo a todos ustedes que en Pacificart, más noticias buenas, bajaron la tasa del 16 al 14% para consumos diferidos con intereses y avances en efectivo. Menos intereses, más historias. Una moto, ropa nueva y más. Deja que todo te interese pacificar historias que vivir. Banco del Pacífico, no se despeguen porque seguimos conversando acá en Esto es Fútbol. Y sigue ahí, allá siguen ellos celebrando. Sí, por allá lo veo también las de producción. ¡Aló! ¡Aló! Volvemos. Y en la capital siguen celebrando. La familia Alba también está de fiesta porque lograron algo histórico. Remontar una llave a un equipo brasileño cuando van perdiendo en la ida. Bueno, pues lo hicieron en suelo brasileño. Algo inesperado. Liga se termina imponiendo dos por uno. y clasifica también a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Gol transitorio de Diego Sousa, pero luego aparece un iluminado Jordi Alcibar que pone a ganar a Liga. Y bueno, pues sobre este partido también algunos comentarios. Sorprende Liga, Esteban Ávila. Esteban, te tengo, no te tengo. No quiere hablar, no. No quiere hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver. No, acá estoy, acá estoy. Acá estoy, acá estoy. El internet, el internet. Acá estoy, acá estoy. Ya. ¿Qué le pareció a la Jorgen? A ver, yo creo que ayer Liga marcó lo que puede ser el resto de la temporada. ¿Por qué puede marcar lo que pasó el resto, lo que va a pasar el resto de la temporada? Porque Liga llegaba en un momento incierto, Liga estaba en una hora incierta, después de la llegada del técnico Marini. Y lo que iba a suceder en cuanto a la definición de lo que puede pasar el resto del año, se marca positivamente por el golpe anímico que Liga recibe a partir de la victoria de ayer. La victoria, aparte de la clasificación y del dinero y de todo eso, evidentemente tiene un reflejo también en el golpe anímico, que significa sacarle la clasificación a Gremio de local. Claro, ¿qué más? Gremio me sorprendió por ser un equipo poco ofensivo. Pensé que Gremio iba a tener una respuesta mucho mayor. Llega el gol primero por un error de Gavarini, pero pensé que Gremio iba a tener una producción ofensiva mayor. Y Gremio, incluso con Liga ya en ventaja después del gol de penal del Cíbar, me parece que Gremio no estuvo a la altura de la exigencia de lo que se necesitaba en ese momento. Los méritos de Liga pasan por el gran desempeño de Alcíbar. Alcíbar fue el mejor jugador del campo, naturalmente. Y miren, hay esperanzas, ¿no? Liga quería traer o quiere traer un volante central. Lo quieren traer a Escoto del fútbol uruguayo, pero me parece que con Alcíbar hay cómo creer, ¿no? Que hay un jugador que puede tener ya las oportunidades para ratificar lo que vimos de él en la Selección Sub-20. Y en palabras, sí, sí, a ver, Rifle Drey. No, es un gran jugador. La verdad, un volante mixto que querés creer vos como técnico, lo querés tener en tu equipo porque es un jugador que distribuye, que tiene personalidad, que aparte tiene remate, tiene buena pegada. La verdad que es un jugador completo, pero Liga, la personalidad con que jugó el partido, no solo él, todo el equipo, los fue a buscar en la clasificación, siempre creyeron en ellos y a pesar de por ahí mucha gente y todos pensábamos que a lo mejor no podía remontar, los fueron, se plantaron, desde el primer minuto manejaron la pelota. Fíjate que el técnico escolar no podía creer que le estaba manejando la pelota a Liga de Quito en su propio estadio. Así es, y lo que, en palabras del abogado, para darle el paso también. Hay una cuestión. Sí, a ver. Gabi, hay una cuestión. Liga remonta dos veces. Remonta el partido que estaba perdiendo en Quito y remonta el gol de Greño el primero después del gol de Javarín. Así es, por eso mismo. Y ahí va, en palabras del abogado, a ver si es que es el concepto que yo le entiendo siempre, el famoso de la tolerancia a la frustración, porque ya iba 2 a 0 abajo en el global. ¡Tolerancia a la frustración! ¡Está golpeado! Y salir adelante, salir avanti a ver abogado. La tolerancia a la frustración. Pero lo hizo bien Liga, con buen fútbol, ¿ah? La tolerancia a la frustración en el fútbol es pensar de que no todo está perdido y que siempre hay alguien que puede tomar la rienda del partido. Cuando el partido estaba casi controlado por parte de Liga, porque Greño, un equipo timorato, jugaba en puntas de pie, hacía abroquelamiento en el fondo y soltaba a uno o dos jugadores como este Sousa. Ese gol es un gol que, siempre digo que hay goles inoportunos. Es un gol inoportuno para un cuadro que estaba estudiando, interpretando el partido, sabía manejar cuáles eran las líneas de pase, quién tenía la rienda corta del cotejo, que era Piovi. Y los centrales bien, estaba bien Kunti. Que Kunti se quedó un poquito en el gol. Pero estaba el Mariscal en todo su esplendor. Perlaza de igual manera, un jugador que nuevamente regresaba con el brillo de otros momentos. Y el ratoncito Ayala no desentonaba. Y justo cae el gol. Pero es un gol que es un gol inoportuno. No creo que hay otro término. Respeto si alguien tiene uno mejor, ¿no? Pero para que se divisa un gol inoportuno. Pero antes de irse al vestuario, porque eso es fundamental, cuando usted se va con ese gol abajo, como que comienzan las dudas a taladrar en la cabeza de los muchachos. Y dicen, no, todo lo que hemos dicho, entrenado, el alien, no sirve de nada. Porque una cosa es el temple y otra cosa es la estrategia. Este cuadro tiene temple y esa mezcla de temple y estrategia es lo que obliga. Porque el gol de Jordi es un golazo. Claro, pero tiene que aparecer a veces esa individualidad, ¿no? Tiene que aparecer la individualidad para poder... Fue un gol colectivo. Fue un gol colectivo, bien trabajado, bien elaborado. Y comenzando el segundo episodio, hay otro gol. Y ese gol te planta así como una espina redonda en la red diciendo, señores, estamos acá. Julio actúa a veces hasta de falso nueve. Mucho contagio, mucho entusiasmo. Temple, ese temperamento ayuda a jugar al fútbol. No siempre se gana con mística, pero la mística ayuda a sobrevivir en estos momentos límites. En el momento límite, cuando más se necesitaba, aparecieron estos muchachos que tienen alma de caudillo. Alcíbar tiene el 30%. Para quien hablo es el 30% de lo que él puede dar. No es un jugador consagrado, un pichón de crack. Tiene el 30% apenas. Debió estar en Copa América. Él debería estar en todos los eventos importantes. Al lado de grandes jugadores teniendo contacto con los súper profesionales para aprender. Porque el fútbol entra bien por los ojos. El fútbol entra por los ojos, con el roce, con el contacto de los grandes futbolistas. Es la única manera que estos pichones de crack puedan aprender. Y él va aprendiendo, tener rodaje. Y cuando ya comienza a rodar el futbolista, dice, no, yo soy capaz. Porque el jugador ecuatoriano demora en madurar. Pero en el momento que esté en la cancha, ya le comienza a despertar, aparte del entusiasmo, un talento que tiene escondido. ¿Y usted cree que el Liga mechazaría la oferta de 5 millones de dólares del fútbol mexicano? ¿A qué equipo va? ¿A qué equipo? Ya, al América. El América lo quiere. Si va de titular, sí. Pepa, a ver. Si va de titular, sí. De Jordi, es como un gol de esos internos europeos. Como Gerard llegando al área, metiendo una diagonal, llegando al área. La verdad que es un gol impresionante. Así es, así es. Y la motivación y los ánimos para encarar la segunda mitad del año. Liga despierta. Con esto, definitivamente, que un león dormido despierta. Nos vamos a una pausa, pero ya volvemos. Cuidado con los leones. ¡Paco y sal! Muy bien, volvemos. Solo como para despedir. No sé si tenga saluditos. No, no, no. Hay Pepa, hay Pepa. Hay Pepa. Arnaldo quiere meterse al televisor cada vez que ve a Gaby. Eso me dice Arnaldo. Ayer a Provincial Oro, un abrazo. ¡Mire! ¡Mire, mire, mire! Inversión millonaria del Napoli. Inversión millonaria. Quiere hincapié y lo quiere a Felipao. Seis por Felipao y siete por hincapié. Nos vemos de mi parte. Muy buenas noches, acá hay Esteban Drey, el filtro. Pero aquí estamos bellos, radiantes, todos jóvenes. Muy buenas noches. Disfruten del fútbol.